En una palabra... original. Impresionante. Valga la redundancia, mágico, sorprendente. Impresionante, tío. Muy buenos días, señoras, damas y caballeros. Disculpen el sobresalto, pero es que Renfe, con la inauguración de la línea de Málaga-Madrid, quiere haceros un pequeño regalo. Estáis en un hablo y por suerte o por desgracia, el regalo soy yo. ¿Os gusta la magia alguno? ¡Ay, Dios! Con la ilusión que lo has dicho y todo es para darte un abrazo. Lo acabo de contar. ¿Y el dinero? ¿Os gusta? Dos monedas. Los sentidos nos dicen que tengo dos monedas en las manos. La moneda que tú me digas, plata o cobre, la guardaré en mi bolsillo. ¿Cuál? La de plata, la que vamos a guardar, se ve, ¿no? En el bolsillo. ¿Cuántas monedas me quedan en la mano izquierda? Vamos a volver a repetirlo porque veo que no se ha quedado muy claro. Repetimos. ¿Cuántas monedas procesas que hay aquí? Dos. Voy a coger, por ejemplo, la de cobre. La de cobre, ¿sí? La meto en mi bolsillo. Bueno, en el otro porque es donde tengo la otra moneda. Claro, la pregunta obligada, lo habéis visto muy clarito, del uno al dos. El truco está en el plural. ¿Cuántas monedas me quedan en la mano derecha? Una, dos y tres. ¡Una! Yo no me lo explico ya, él se lo sabe. Dios, Maya, yo que te veo atenta, enséñales a todo el mundo que es una moneda de plata. ¿Veis todo en la moneda de plata? ¿Qué me queda en la mano izquierda? Una piedra. Una piedra de cobre. Ya decía yo, Robert, por favor. ¿Qué piedra tiene también Mayauna? Hay que diferenciarlas. Mete la moneda de plata claramente en mi bolsillo. Del chaleco, del chaleco. No te preocupes, no hay que pedir perdón. ¿Cuántas monedas me quedan en la mano derecha en este caso? Una, dos y tres. Y una de las monedas, cojo la que sea, me da igual, no miro. La de cobre, la de cobre, la meto en el bolsillo. ¿Cuántas? ¿Cuántas monedas me quedan en la mano, por favor? Una, dos y tres. Mira, si no atendéis, no lo explico. ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que lleva el perturbado del mago en la cadera? Tenedores, quiero que los comprobéis. ¿Cómo se sienten? ¡Duros! La pregunta es, ¿creéis en la magia? Y el tenedor se dobla. El tenedor, una sola púa. Es importante, este tenedor se encontraba en un bolso. No lo he podido cambiar por las mangas, no he hecho trampa, solo con un gesto. El tenedor da la sensación que de verdad, esto ves, surgen aplausos, surgen cosas. Os lo estáis tragando, de verdad. Y que poco a poco el tenedor da la sensación que va levantando y más que una sensación, es una realidad, porque si yo os lo dejo ver todo, veo emoción en el público, eso me gusta. Veo onomatopeyas del rollo, ¡oh! Eso me gusta. Y se puede compartir, permíteme el antes, junto al después, para que se vea que efectivamente se ha doblado el tenedor, ¿no? Reyes, que esto es un show mío, no es un... Esto es unipersonal. O sea, yo si quieres te cambio el sitio, yo me relajo, a mí me pagan por horas. Tú te levantas, haces tu show, cuentas tus cosas. Cuando te has visto el track, ¿cómo? He pensado con una persona. Dí que sí, ¿puedo seguir? Diferente. ¡Genial! ¿Cómo doblarías tú un tenedor? ¿Cómo harías? Para continuar con el doble, ¿cómo harías? Me gusta mucho el mago. ¡Me gusta mucho el mago! ¡Ay! Dame un abrazo, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo lo...? No, no, pero para... ¡Me vas a hundir el número, Lisette! ¡Que me lo has convertido en el otro tenedor! Pero mirad lo que me ha hecho la... ¿Qué es esto? A mí me gustaría que alguno de vosotros viviera lo que yo vivo en mis manos. Te pongo el tenedor en la mano, cierra, gira y estira, ahí, más o menos, y a ver si esto sale, no prometo nada. Séme sincero, ¿alguien te podría quitar o cambiar el tenedor? ¿Menos yo? ¡Nadie! Te da calor. ¿Notas la vibración poco a poco? Sé sincero, ¿eh? ¿Qué has sentido? Si no hay nada, no pasa nada, ¿pero qué has sentido? No siente nada al hacerlo conmigo. Pero si esto fuera real y no una pantomima de mago barato, Juanma tendría lo que yo llamo un imposible. Un tenedor completamente... ¡Un tenedor! Totalmente retorcido en la partida. Fuerte el aplauso, por favor, totalmente retorcido. Tenedor completamente retorcido. Y Ricky, te veo que eres un hombre bastante fuerte, intenta deshacerlo, verás que no se puede deshacer por manos humanas, eso es importante. Puri directamente intentaba... Ahí sí, mira, aparece. Yo pienso eso continuamente y el tenedor da la sensación... que de verdad se derrite. Hemos pasado un toco junto a Joe con comentarios del director, me encanta Reyes. Seguimos por ahí. Y como diría un amigo mío, mejor mago, yo no tengo poderes, pero si los tuviera, me encantaría poder hacer cosas como esta. ¿Te puedes poner de pie un momento? ¿Te puedes poner de pie un momento? ¿Tu nombre? Ojos cerrados en todo momento que tú no puedas ver nada, confirma y simplemente recuerda y siente todo lo que sientas. Querida, levanta tu mano derecha si has sentido algún toque en alguna parte del cuerpo. Brutal. Levanta la mano derecha en este caso si has sentido algún toque en alguna parte de tu cuerpo. ¿Has sentido algo, un toque en alguna parte de tu cuerpo? José, ¿podrías poner el número de veces en total que te he tocado? Marina Junior, pon el número de veces que total te he tocado. Dos, pon el número de veces que te acabo de tocar en el número. Eso es. ¿Y te puedes señalar dónde te estoy y te he acariciado? En la nariz. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Y podrías señalarte dónde te acabo de acariciar? Ahora mismo. Exactamente, ¿dónde te acabo de acariciar? ¿Dónde ha sido la última vez que te acaricié? ¿Abrir los ojos? A la cuenta de tres respondemos, ¿a quién he tocado? ¿Junior o senior? Señor. No te toques Marina Fuerte, el aplauso, os podéis sentar. Tenemos a Poirot y a Sherlock Holmes. Elige uno. Dime alto, para o stop y yo me paro. Mira la primera palabra de esta página, ¿la tienes? guárdala en tu mente. Tienes una calle. Me sirve, me sirve, me sirve. De hecho, esa calle, y ahora viene lo complejo, esa calle te inspirará una palabra a ti. Cierra el libro. Una palabra tuya, que no está en el libro, puede que esté en el libro, pero que no la has leído en el libro. Piensa qué inspiración te viene. Una sola palabra. ¿La tienes? Piensa el número de letras que tiene la palabra. Seis. Esa es la primera letra que tienes, ¿país o animal? País. Piensa. ¿Sureste asiático? Es Tailandia. ¿Sí, no? Vale, perfecto. Estás pensando en dos letras en vez de en una. Piensa solo en la penúltima letra de tu palabra. Segunda letra de tu palabra, ¿la tienes? Piensa en animal que empiece por esa. Suficiente. Una L. Piensa en la tercera letra. Ángela, de nuevo, no quiero ser pesado, pero me estás pensando en la segunda y en la cuarta letra de tu palabra. Necesito... ¡Ah, amiga! Son la misma. Es que es la misma. Claro, me cago en la leche. ¿W? Sí, perfecto. Ya tengo tu palabra. Confirmarme desde el fondo sur y el fondo norte que se lee. ¿Se lee? Estamos todos de acuerdo que es totalmente improbable e imposible que yo solo sabiendo la primera letra de su palabra a la cual le ha inspirado una calle del libro. Yo saqué esto. A la cuenta de tres, dices tu palabra, por favor. ¡Toma ahí! ¿Cuál es? Ahora sí. ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Dios! Me ha gustado bastante, además el desagradable, una persona que se le nota que sabe. Pues eso, que no sabíamos que era el primer día y que nos íbamos a encontrar todas estas sorpresas. Pues la verdad que bien sorpresiva, ¿no? Pues esperarte un entretenimiento de este tipo aquí en un viajillo de esto y la verdad que me ha apañado. Y además que cuando lo he visto entrar por ahí, de por la puerta digo, este señor tiene algo especial. Ha sido de duración, yo creo que está genial porque ha podido hacer muchos efectos, muchos trucos, pero se ha hecho muy ameno. O sea, es como que no cansa. Aparte, el tío es súper cómico, tiene muy buena rutina y muy buena referencia y se ha disfrutado un montón. Yo como también parte de la magia que considero que la amo he disfrutado muchísimo. Me ha flipado. O sea, es que no tengo mucho que decir porque me ha flipado. Nunca había visto la magia de cerca, lo único, los típicos trucos de magia que me habían hecho con las cartitas, pero la primera vez que lo vivo y es increíble. Uff, ha sido, vamos, increíble. Un espectáculo muy ameno, vamos, para volverlo a repetir y volverlo a ver en un futuro, si Dios quiere. La verdad que yo no creo mucho en estas cosas y ha sido especial. Adolfo más GEO.